¿Por qué será que cuando uno se enamora escucha más al corazón que a la razón y se transforma en la peor clase de idiota que ya no presta ni la mínima atención me sé todo lo malo, quisiera odiarlo pero no, tampoco perdonarlo si es un diablo Ay Dios, ¿por qué vino a tocarme un corazón tan ciego? Ay Dios, ¿por qué que si lo dejo? Más me busca, más me duele, más lo quiero Quiero lo nuestro sin lo feo me la paso buscando ese diamante en el medio del infierno Ay Dios, ¿por qué lo quiero? Me dijeron que haga lo que siente mi corazón y en mi corazón miente me dijiste que sería para siempre nuestro amor pero tu amor duele Pero quiero lo nuestro sin lo feo me la paso buscando ese diamante en el medio del infierno Tengo al fin lo que merezco si no puedo dejarlo tampoco puedo quejarme de tenerlo Ay Dios, ¿por qué vino a tocarme un corazón tan ciego? Ay Dios, ¿por qué que si lo dejo? Más me busca, más me duele, más lo quiero Ay Dios, ¿por qué vino a tocarme un corazón tan ciego? Ay Dios, ¿por qué lo quiero?